bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo añadir los widgets en tu google pixel 7a bueno lo primero que tenemos que hacer es encontrar en la pantalla un hueco suficiente que tenemos aquí por ejemplo tenemos aquí un hueco suficiente después de eso mantenemos presionado con el dedo hasta que aparezca en la pantalla estos opciones pulsamos bien widgets y aquí bajamos un poco y aquí como es más abajo nos proponen muchísimos bueno widgets a nuestro dispositivo y solamente para añadir uno por ejemplo quiero añadir un widget a una buscadora google aquí como se está solamente tenemos que mantener presionado y colocar aquí en donde nosotros queramos solamente lo más importante es tener hueco suficiente porque si no no va a dejar a colocárselo y así ya como es de esta manera hemos añadido un widget y hacéis con otros igualmente mucho esperar este vídeo dejadme gusta comentario hasta la próxima vamos a ver vamos a ver